y bueno gente bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña de life is strange ahora sí espero que hayan ido a ver el capítulo de wolfenstein the new colossus no lo he grabado bueno no sé qué habrá pasado hoy porque pues grabé los capítulos de life is strange de corrido por lo que ahorita ni siquiera cuando están viendo esto ya lo grabé pero cuando lo estoy jugando yo pues no ni siquiera calavera a ver la del dragón se ve chida el primero vamos a probar la ropa de bonifica primera del dragón por si ya no me deja cambiarme a ver la del dragón me gustó si no veo ningún otro conjunto que me guste nos vamos con la del dragón ropa de bonificación cráneo de pájaro miembro de square enix a ver no cambiatelo eso es básicamente lo que traíamos en el hace un rato bueno el día de ayer iluminati a ver la de calavera no me gustó más la de dragón aunque creo que es el conjunto que trae en el juego en el life is strange 1 pero no estoy muy seguro les digo porque ya no he vuelto a jugar el 1 al que le presté el juego fue apenas ángel a ver si si lo juega y no se aburre vámonos con este conjunto vamos a bajar y no me va a gustar lo que va a pasar yo lo más seguro no me puedo regresar nada más quiero checar algo rápido o sea a ver si de puro churro se puede hacer algo ay wey yo quiero una puerta de esas donde cierras y ya no se escucha la música de allá afuera ya con eso no tendría que procurar que no haga no haya ruido afuera una puerta de esas muy poco probable lo más seguro muy poco probable lo más seguro no te lo he dicho no te lo he dicho tres minutos cada vez se les van a burn oh, eres el experto ahora no puedo evitarlo no te lo he dicho te diré que te va a hacer una mierda mm-hmm 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 you know, no tienes que hacerle a mi comida me haré me haré me haré me haré me haré todo el tiempo me haré te gustaría tener una pausa en casa ahah, eres un acto de clase David Madsen hm la mamá parece bastante feliz en este momento me voy a esperar para ver si comentan algo Chloe sino pues ya saben yo me saldré no pues al parecer no va a decir nada así que vámonos hey who's there hey Chloe your hair when did you was this for the play I heard you performed last night nope I mean I did but this is it's something different none of that matters now oh I am so glad to see you I'm also glad you came home Chloe uh okay happy mother's day mom thank you sweetheart I I didn't get you anything having you back home is present enough I'm just here to pick up something then I have to go are you coming home tonight mom I don't know I wish you would tell me what you're up to okay I'm I'm just hanging out with Rachel oh how is Rachel I was telling David about the play and you being in it I really gotta go listen wait before you go David has something to say to you it won't take but a minute see what this is the deal mom Chloe I I don't have time for this now hold on a minute please I owe you an apology let's hear it Chloe I should not have asked you to empty your pockets yesterday I was out of line and I'm sorry okay apology accepted really yeah good job and good job mom for twisting his arm or whatever Chloe what it's great he listens to you can we be done now wait one second don't go Chloe I've been meaning to show you something maybe maybe now's a good time this is my friend Phil Becker we served in the same unit two tours Becker was killed near the end of our deployment roadside IED we used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home but he died he died and I didn't and I think about that fact every damn day the point is I've had my share of grief I know what you're going through so I guess what I'm saying is I'm here to do what and whatever I can to help you get over the loss of your dad please I'm begging you give David a chance won't you here why don't you keep this photo for a little while think about what I've said we're going to accept that I don't think we're going to anything David looks so young and this girl they look close lo único peor que podría pasar es de que ahorita que vayamos con Frank al al basurero creo así le llamó o no sé cómo le llamaron aquí este pase algo que la perdamos se queme se rompa algo por decirlo y eso o en algún otro momento y eso pues nos puede traer problemas con él pero pues pues no sé a ver ahorita qué qué pasa en lo que queda del juego gracias David oh Chloe mom I'm just so proud of you both mom I really need to go be careful out there Chloe I love you sweetheart alright alright what the hell todas las cosas de David ya están aquí just gotta grab dad's toolbox and then get out of here quick holy crap this might actually be helpful for fixing up the truck ok obviamente por el momento este la relación con David y en la familia de Chloe está muchísimo mejor de lo que está en este en Life is Strange en el 1 com com on ¡Suscríbete conmigo aquí! ¡Dammit! ¡Bien! ¡Bien! Pero todavía necesita un poco más... ...de amor. ¡Puedo... ...a Chloe, soy David... ...mi mamá te... ...te dio mi número... ...así lo hizo... ...noté... ...que tomaste la caja de herramientas de tu papá... ...estás trabajando en un proyecto... ...más o menos... ...qué tipo de proyecto... ...lo siento... ...ando un poco ocupada... ...bueno... ...me alegro que estés mostrando tu interés en algo... ...sigue así... ...a ver... ...la batería creo que es lo de menos... ...a ver... ...chécate el manual... ...tapa destructor... ...contacto... ...eliminar residuos de carbono... ...lubricar con aceite... ...dieléctrico... ...valúa de admisión... ...tubería de... ...tubería... ...filtro de aire... ...por... ...a ver... ...vamos a checar lo más obvio... ...según yo... ...podría ser el filtro del combustible... ...que no esté pasando... ...primero enciende la radio... ...vamos a checar primero... ...el filtro... ...y tenemos un salón especial... ...para todos los escuchadores... ...Sunday Fun day... ...Live en los Studios... ...Skip Mathews... ...sangente de Pisshead... ...una de las nuevas bandas... ...duele a los fans... ...Skip... ...esta cosa... ...a la mierda... ¡Hola fans! Ahora Skip... ...entendí que trabajo... ...a la seguridad... ...de Blackwell Academy... ...¿no es cierto? ...supso... Mocos Vale creo que ese es un problema Menos La banda Tiene la llave con la llave aprietas y asunto arreglado ahí está apriétalo listo banda arreglada a ver la tapa del radiador creo que debería pasar a otra cosa la distribuidora parece bastante pesca necesito algo pequeño para secar la gunk primero desármalo ah bueno ah no te muevas desatornillador pinzas para quitar eso necesitamos pinzas a ver no 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 va a ayudar no 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 se espera oleadas de humo, moderadas y fuertes, limite las actividades al aire libre ahí agarra las pinzas y vamos a acomodar el cable que se salió las pinzas acá no? no hay ninguna tries tried to patch this thing up, sometime before i was born at this point i think that ancient duct tape is better than anything i can do better leave it to you What do I see lion lo que sea por mi logro cuando la vida te da gunk, haz nuestra arte, creo solo falta la batería cámbiala por la llave ya no, entonces con qué lo haces con las pinzas se me haría lo más lógico donde me sabes que con el desatornillador ahí sí te mamaste, pero bueno entonces ya quedó la camioneta spark plugs busted carbon deposits, of course el carro de su papá ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, con la foto no lo hagas, con la foto no lo hagas. No, 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 no. No way. Should we check it out? You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man, aren't you, big guy? What's he doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? Seriously, Frank? If you think I would pocket a thousand bucks of your money, you're even dumber than you look. I don't think she has it. Oh? It's cute how she acts like you two are friends. You heard what happened to Drew, right? Maybe try keeping that in mind when you talk to me. Don't fucking touch her. Then she's going to prender this shit. Why is it that chicks think it's okay to hit me, but if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing. Frank says you were asking about a client of his. That true? Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Huh. Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy. But that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay. Then let's talk. I want to know, right now, why you give a shit about this woman. Why do you care so much? Because fuck you. I'm asking the questions here. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is now, Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your pro- Rachel? As in Rachel Amber? Hmph. That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon. Your dad's a real piece of shit, you know. So? We don't have anything to do with him. Right. Here's what happens next. Come on, man. They're just kids. No. They're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon. Calm down. We're still talking. Everything's still cool. No, no hagas pendejadas. Ah! 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 No ma- Ah! No mames. Rachel! What the fuck? Chloe! Go! Now! Llévate a Rachel Corley. Hold on. Okay. Shit. Hey! Hold on. Okay. Rachel? No. No. Dali, Dali! Ah! 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 por un momento pensé que la había apuñalado en el pecho, dije si es en el pecho ya, ya fue en el brazo todavía tal vez con un torniquete y y eso le puede ayudar un momento pero, o sea la dejas ahí que se siga desangrando ay bueno, es un juego es un juego, pero bueno gente yo creo que para buenos motivos vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí, ya lo continuaremos el día de mañana ay, según yo este video lo están viendo el lunes, no? si no me equivoco lo están viendo el lunes si es así, pues los veré de todas maneras los veré el día de mañana, gente no va a pasar mucho antes de que mañana seguiremos con esto, a ver que que pasa con Rachel si se logra salvar o que más algo más tiene que pasar al fin y al cabo ya es el último este capítulo de de este de este juego por lo que obviamente ya aquí todo se tiene que cerrar, gente así que bueno gente espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy ya este la continuaremos el día de mañana igualmente según yo si lo están viendo el lunes pues obviamente este más al rato más al rato mañana tendrán otra vez dos capítulos otro de Wolfenstein de New Colossus y obviamente continuaremos con la historia de Rachel y de Chloe así que bueno gente ya saben si les gustó este video regalo un me like compártan este video con sus amigos y yo los veré el día de mañana ay la neta perdón si estoy desvariando como estoy grabando todos los capítulos de un gelón no sé que para qué día si este si es de lunes del domingo si es de lunes pues los veo mañana si es del domingo pues también gente así que bueno gente nos vemos